¿Están listos? Por supuesto. Adelante. Vaya. Vaya. Es el candelabro de mamá. ¡Qué bien! Ese candelabro estaba en la casa antes. Quiero que sepan que saqué ese candelabro antes de la renovación. Lo llevé a casa, lavé cada uno de los cristales y ahora está libre de óxido y los cristales están limpios. ¡Qué bien que te guste la idea! Sí, se ve impecable. Cambiamos un poco la distribución de la casa. Sí. Cuando entrabas, la habitación del frente era la sala de estar, pero ¿para qué usabas este espacio? Este cuarto era nuestra sala familiar. Y sigue siéndolo. Así veo. Pero se ve diferente porque es abierto, sin los accesos arqueados y esas cosas. Claramente hicimos cambios. Ampliamos los accesos. Habían muchas puertas en esta pared. Había puertas por doquier. Y muchas puertas en esta otra pared. Sí, muchas. Ya no están. Las cerramos todas. Creamos un espacio un poco más funcional como espacio habitable. ¿Quieren pasar al comedor? Cuando compramos la casa, la estructura era muy buena. Y una de mis partes favoritas fue que pudimos rescatar el piso. Aunque tuvimos que parcharlo en ciertas zonas, pero lo único que hicimos fue limpiarlo. Creo que papá lo cubrió 50 años solo para protegerlo para ti. Hizo un gran trabajo. Sí, exacto. Se ve espectacular. En las habitaciones más pequeñas y en el área del baño, tuvimos que ser más creativas con los parchados porque estaba la opción de teñir el piso y renovarlo para que quedara perfecto. Pero pensamos que no calzaría con la vibra de esta casa. El papel tapiz es el mismo. No imaginé que conservaría en eso porque estaba muy dañado, pero se ve muy bien. ¿Recuerdan que había sobre él? Un papel tapiz dorado. Sí, floral. Me hace pensar en una ruina. ¿No creen? Y las ruinas son bellísimas. Esto sigue siendo el comedor, pero la gran diferencia es que abrimos el espacio en ambos lados. Cuando entraban a la cocina antigua, había un pequeño portal demasiado angosto para esa cocina. Es verdad, lo era. Era muy pequeño. Sí, así que abrimos todo esto. Además de ampliar notablemente este portal, esa cocina pequeña tenía forma de U antes. Luego tenían el comedor que tenía un techo muy bajo. Así que ampliamos el espacio incluyendo el techo. Se ve increíble. El resultado es muy bueno. Amo los gabinetes, el color. A mitad de camino lo cambiamos por uno mucho más oscuro y creo que funcionó muy bien. Se ve un poco más dramático y no sé si lo notaron, pero el panel para salpicaduras tiene dorado. Me encanta. Es mi detalle favorito de la casa. Se ve excelente. Muy bonita. Quiero que observen la cocina buscando alguna cosa dentro de ella que les sea familiar. O el marco. ¡Ay, qué buena observadora! Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Otra cosa? Eso se ve antiguo, pero no lo recuerdo. Esto estaba en la chimenea. Era la puerta para limpiar las cenizas. Para sacar las cenizas. Decidimos conservarla. Falta una cosa en la cocina. ¿Una cosa más? Oh, mira eso. Estoy mirando las manillas de los gabinetes. Veo que las limpiaron. Sí, sí. Ese fue un trabajo hecho con amor. Quedaron excelentes. ¿Quieren ir a ver el baño? Sí, queremos. Creo que está en la misma ubicación que estaba antes. Necesito que me lo confirmen. Está bien. Es el mismo lugar donde estaba el baño. Bien. Sí, ¿se ve como antes? Eh, no. No. Los azulejos me gustan. Son muy bonitos. La gran diferencia es que era una cabina de ducha. Ahora es una ducha con bañera un poco más larga. También había solo un lavamanos porque la pared estaba angulada. Nos deshicimos de ese ángulo ganando el espacio para un lavamanos doble, ya que este baño es para las dos habitaciones traseras. Les mostraremos la habitación trasera a continuación. Bueno, claro. ¡Guau! Mira. Esto me agrada. Mira ese techo. El techo también me gusta. Hace que se vea grande. Sí. Sí. Marca una gran diferencia. ¿De quién era la habitación? La habitación de mi madre y mi padre. Entiendo. Supongo que la considerábamos la habitación principal en ese momento. Sí. Aquí atrás, el piso era de madera, pero era distinto que el resto de la casa. Y decidimos conservarlo en vez de instalar un piso nuevo. Elegimos un tono azul, verdoso, frío, que contrasta muy bien con el piso de madera. ¿Quieres llevarlos adelante a la nueva habitación principal? Se lo enseñaré ahora. Muy bien. Claro. Lo que antes era tu habitación, ya no es una habitación. ¿Mi habitación? Sí. Esta es la nueva habitación principal. Vaya. ¿Qué habitación era esta? La sala de estar. La delantera, la sala de estar formal. El plano no cambió en absoluto. Tiene las dos ventanas, el mismo espacio, pero había una entrada aquí hacia la habitación. Ese era el acceso anteriormente. Sí, había un gran portal aquí. Sí. Cerramos eso para hacer de esta la habitación delantera. También usamos tu habitación para hacer un baño. ¿Quieren entrar ahí para verlo? Sí. No puede ser. ¡Mira! Esto es muy bonito. Pusimos mármol de carrara de piso a techo en la ducha para que se sintiera muy lujosa. Y los instalamos con forma de espina pez para darle un toque un poco más ecléctico. Es el mismo azulejo que está en el piso de la cocina para lograr cohesión en la casa. Y esta de aquí era mi habitación. Sí. Esto es hermoso. Sí, se ve muy bien. No puedo creer todo lo que hicieron en esta casa. El regresar y ver, los candelabros que mi mamá solía limpiar todo el tiempo, las mismas manillas en los gabinetes y todos esos detalles, el piso de madera, los marcos de los interruptores, hicieron un trabajo fantástico. Todo se ve nuevo. Bueno, ¿crees que tus padres estarían felices con esto? No, mamá y papá amaban Fontaine Square y se habrían alegrado de saber que ustedes vendrían a renovar su casa. Mamá debe estar viéndonos ahora mismo con una sonrisa en su cara y todo. Sí. Y una pareja joven vivirá en esta casa, así que será el inicio de sus próximos 50 años, los espero. Sí, eso sería ideal. Hicimos un ciclo completo. Compramos la casa de Paula y George por 130 mil dólares. No logramos cumplir el presupuesto de 100 mil dólares. Acabamos gastando cerca de 150 mil, así que el costo total fue de 280 mil dólares. El precio de lista fue de 315 mil y logramos venderla rápidamente por 310 mil dólares. Descontando la tarifa de la gente y esas cosas, nuestra ganancia fue de unos 25 mil dólares. Gracias por ver el video.